¿Qué es el Departamento de Economía? ¿Qué es lo que se está planteando respecto a qué hacemos en concreto una agenda para el 23? Pero bueno, para eso obviamente necesitamos mirar unas cuestiones para atrás. Entonces un poco lo que veníamos pensando con los panelistas es hacer, con la excusa obviamente de la presentación del libro de Andrés Haciaín, que está obviamente acá, después el autor va a firmar unos ejemplares abajo, si te parece Andrés en la librería, o acá mismo, como quieran, pero nos tomaremos ese tiempo también. Así que bueno, yo soy Martín Burgos, coordinador del Departamento de Economía. Tengo a Julián Sicari, de CONICET, que tiene múltiples formaciones, de multi-target. Un biólogo marino. Sí, sí, puede estar alguna, sí, pero que nos va a hacer una presentación un poco más histórica, para empezar por ese tema, de las cuestiones que tienen que ver con la inflación, que en Argentina obviamente tiene una larga trayectoria, pero además obviamente muchos rivetes teóricos. Después vamos a pasar a Andrés Haciaín, el autor del libro, que es el director del CESO, y que nos va a presentar un poco las ideas, los debates en la actualidad y la agenda que él tiene, en vista de cómo se podría solucionar, obviamente, esto que es el problema principal tal vez que tiene la Argentina, por lo menos en las encuestas es lo que se refleja, la cuestión de la inflación. Y Fernanda Vallejos, diputada, mandato, ¿cómo se dice? Tiene un poco, mandato cumplido, ahorita, que nos va a hacer un comentario más político de la cuestión y obviamente más económico en relación a la inflación, como le dije, pero me parece que va a dar que hablar. Y la idea es que después haya un espacio para comentario del público, un ida y vuelta, que me parece que es una de las cosas que permite esa presencialidad y que queremos volver a retomar, porque además en esta circunstancia es muy importante que podamos debatir tranquilamente entre todos nosotros. Me parece que es algo muy importante. Así que bueno, Julián, te dejo la palabra para que puedas desarrollarnos, más o menos estamos pensando en 15, 20 minutos de exposición cada uno, así que bueno, arrancamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Gracias a Martín por la información, a Andrés, por también ser parte, por el libro, bueno, felicitaciones. Yo había armado una presentación donde tenía dos partes, una más teórica, si se quiere, para comenzar los problemas como los suele interpretar el ortodoxo, especialmente el monetarismo, hacerle algunas críticas y pensaba presentar cinco planes de estabilización, que bueno, no vamos a llegar a ver por una cuestión de tiempo, cinco estrategias de estabilización que se usaron en la historia argentina, que fueron bastante exitosas algunas, que nos pueden servir como ejemplo, y otras, en qué casos, fracasaron y por qué. Bueno, siempre la historia es una buena cantera. Bueno, entonces, bueno, lo que les propongo inicialmente es pensar algunos problemas de la teoría monetaria más mainstream, por así llamarlo, y bueno, después ver, si queda tiempo, algunos ejemplos históricos que la verdad me parece que son muy interesantes porque hay experiencias que quedan en el olvido y realmente fueron muy exitosas, son muy buenas, hay muchos elementos para tener en cuenta porque incluso es cuestión a nuestras propias convicciones sobre cómo operó la dinámica de precios en la historia argentina. En general, no son tenidas en cuenta, si tenemos tiempo, voy a explicar por qué no. Para empezar, sobre el monetarismo yo voy a tratar de plantear siete preguntas, siete cuestionamientos que tratan un poco de impugnar sus planteos. En principio, por lo menos la versión más generalizada sobre el monetarismo, nos podemos preguntar si es una regla mecánica, donde ellos suponen que hay una identidad total entre emisión de dinero e inflación. Entonces, si sube la emisión, hay inmediatamente inflación. Esto devendría, según sus propios planteos, en una regla mecánica, objetiva y totalmente incuestionable. Entonces, yo hago un antecedente porque va a ser interesante para pensar el caso. En mi propia formación, yo soy historiador y también economista. Y de alguna manera son dos disciplinas que a veces van de la mano y a veces agarran las piñas. ¿A qué voy? Porque la economía en línea general, por lo menos por cómo está pensada en el siglo XIX y el siglo XX, está pensada como un pensamiento universal. Entonces, bajo todo contexto histórico, supuestamente las mismas reglas, las mismas herramientas deberían dar los mismos resultados. Pensamos que cuando se empieza a fundar como un campo ya específicamente delimitado y circularizado la economía, tiene como modelo de referencia la física, la física de Newtonian, entonces dice, bueno, frente a las mismas condiciones iniciales, son reglas universales, voy a las aplicar y se tiene que funcionar bajo todo contexto. Bueno, esto en la historia no pasa. De hecho, lo interesante es que siempre para cualquier presupuesto económico que dice, bueno, ya se sabe, tiene que pasar B, vamos a encontrar contraejemplos. Entonces, bueno, acá en el monetarismo nos sirve como ejemplo, o por lo menos, muchos elementos para cuestionar, aparte, por la importancia que tienen en nuestros medios, en la política, en la ideología. Bueno, un primer cuestionamiento que vamos a hacer a esta teoría de la regla mecánica es que los precios, por lo menos en el siglo XX, en otros contextos históricos por ahí distintos, en el siglo XX son relativamente fáciles que suban, casi cualquier gobierno puede hacer que suban, pero es muy difícil que bajen, ¿no? Ahí hay una simetría muy grande, entonces, la supuesta flexibilidad que tendría que haber en el mercado de precios, o cómo es pensado, por lo menos en la teoría clásica, los precios que deberían ajustar, no ajustan, ¿no? Entonces, la rigidez a la baja es un problema. El otro que acá también sobrevuele al ambiente, la idea es que uno puede controlar la inflación o la dinámica de precios con una suerte de control remoto, regulando únicamente la cantidad de dinero. Entonces, si yo quiero que se aceleren los precios, emito más, si yo quiero que se congelen, dejo de emitir, incluso podemos llegar al extremo de la pregunta absurda, ¿no? Un concepto que usamos los economistas, se llama algo que es el de la elasticidad, ¿no? O cuál es la relación entre dos variables. Entonces, uno se podría preguntar, si yo, por ejemplo, emito un 10%, se supone que voy a tener un 10% de inflación, bueno, esto no es algo que puedan contestar de manera objetiva, científica e incuestionable, incluso podemos llevarlo más al extremo de la pregunta, es si yo, por ejemplo, contraigo la base monetaria, ¿no? De la cantidad de empleada de dinero, yo empiezo a bajarla. ¿Eso implica que yo voy a tener deflación? Bueno, esto me parece que ni el más fanático de los monetaristas, por lo menos en Argentina, se atrevería a decir, sí, bajá un 50% de la base monetaria, y el año que viene vas a tener menos 50% de inflación. O sea, eso es una ridiculez total. Entonces, acá con estos primeros elementos, o contraejemplos, ya nos permite cuestionar la infalibilidad de la regla mecánica que supondría esa identidad entre emisión e inflación. No sé si hasta acá hay alguna duda, cuestionamiento. Avanzo con otro cuestionamiento, ¿no? Que este es, por ahí, el dilema central que atraviesa la pregunta por la inflación, que precisamente acá podría haber casi dos bandos, entre si es monocausal o multicausal. ¿Saben qué? Bueno, los más extremistas, casi como una secta religiosa, dicen, no, la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario. Que después es interesante desarmar esa expresión, a ver qué significa, porque es una expresión polisémica, que bueno, uno si lo entiende de una manera podría llegar a estar de acuerdo, si uno lo entiende de otra, tal vez es mucho más difícil. Pero acá el problema es abrir las condiciones para pensar la inflación, por lo menos en Argentina, por ahí en otras experiencias históricas, hay variables que son más sensibles que otras. En nuestro país, por ejemplo, no sé, la importancia que nosotros le atribuimos al dólar, en otros países no pasa. Entonces, es un formador fundamental de precios y la dinámica económica, incluso podemos hacer la distinción entre factores que generan la inflación y factores que transmiten, mecanismos de transmisión de inflación, que en Argentina a veces son los más difíciles, porque precisamente el componente inercial de la inflación es muy fuerte, entonces uno a veces podría identificar las causas, pero una vez atacadas las causas es más difícil seguir atendiendo el proceso precisamente por los mecanismos que la siguen reproduciendo. Pensar, obviamente, en términos de una variable remitiva, con una pobreza analítica y conceptual muy grande, que incluso, no sé cuán activa es la gente en Twitter o en las redes sociales, en general, por ejemplo, como yo me peleo con los que se autoperciben libertarios, uno ve que en general, no quiero ser despectivos, suelen ser muchachitos, pero vos qué sabés, pibes a veces de 14 años que te discuten con una certeza, que dicen, la tengo re clara, claro, porque es más fácil agarrarse de elementos, si quieren, concretos, más que pensar una realidad, ahora voy a dar unos ejemplos, más compleja, donde intervienen una serie de elementos, que me parece que incluso en Argentina, el más fanático de los monetaristas, diría, bueno, sí, efectivamente, esos son elementos que intervienen, entonces, la idea de la monoconsualidad, la podríamos cuestionar, ¿no? Por ejemplo, bueno, recién mencionaba el valor del dólar, la concentración de mercados, las tarifas de servicios públicos, ninguna economía que vos haces tarifazos, efectivamente te va a tirar nuevas ondas de precios, y que se van a ir acomodando a lo largo del tiempo, entonces uno los podría considerar. Bueno, también la puja distributiva, la formación de las expectativas, o la propia inercia inflacionaria, el rol de los precios externos, los desequilibrios productivos, o cómo se conforman los ciclos económicos. Entonces, cuando uno empieza a... Estas son algunas de las variedades que podemos considerar como disparadoras de la inflación, entonces cuando uno nos empieza a considerar en el marco analítico, bueno, ya la cuestión deja de ser tan simplona y tan rompante como la plantean, y nos obligan a tener mayores consideraciones en los estudios. Tercer punto que podríamos cuestionar, ¿no? Cuando se habla de emisión, exactamente a qué se refiere con emisión, ¿no? Porque, en general, la idea por ahí más intuitiva, ¿no? ¿A qué es? Es lo que suelen decir la maquinita. Bueno, pero la maquinita es lo que se llama, si se quiere, el agregado monetario cero, ¿no? Este punto de partida es la cantidad de billetes y monedas. El tema es que una economía tiene más agregados monetarios. Entonces, uno se podría decir, ¿cuál es verdaderamente el efectivo? Porque cuando uno va tomando el rol de esos agregados monetarios, por ejemplo, en el funcionamiento de la economía, por ejemplo, el rol del dinero bancario, el de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, el de los plazos fijos, incluso nos podríamos preguntar qué pasa cuando aparecen nuevos medios de pago, ¿no? Porque, por ejemplo, se volvió de alguna manera masivo. Martín no puede explicar bien el rol, por ejemplo, de mercado pago, ¿no? Es un nuevo disparador. Bueno, eso también es un agregado monetario que podríamos considerar. Es decir, que exista mercado pago o que un banco lance una estrategia mucho más agresiva en la emisión de tarjetas de crédito. ¿Eso afecta a la inflación? ¿Es una nueva manera de emitir? ¿Es mayor cantidad de dinero de medio de pago en la economía? Bueno, frente a esto, no hay tantas respuestas, ¿no? Ellos igualmente hacen una aclaración, cuando vos los corres un poco con estos argumentos. ¿Y qué te dicen? Que te dicen que en realidad la única emisión inflacionaria es la que se llama fiducidaria. Es la que no tiene un respaldo, que se basa en la confianza. Entonces, esa es la que generaría inflación. Entonces, no, por ejemplo, no muchas monedas que se respaldan en el producto, en su propio PBI. Y nos podrían preguntar, si fuera así efectivamente, que la emisión fiducidaria es la única inflacionaria, ¿qué pasa con las economías que, de hecho, son las economías centrales, que sus monedas son fiducidarias? Por ejemplo, el dólar no se respalde en nada. Entonces, ¿por qué el dólar no es inflacionario, por lo menos no como hablante? El euro. ¿Por qué el euro no lo es? ¿Por qué no la libre es tarlina? Entonces, cuando uno empieza a buscar esos elementos, y acá hay algo que lleva al extremo la ridiculez del planteo, como uno va a decir, mirá que te estás humillando casi, porque te dicen, bueno, pero si vos emitís y lo respaldas en dólares, esa emisión supuestamente no sería inflacionaria. Bueno, pero esa emisión está respaldada en otra moneda. O sea, es una moneda que en realidad se respalda en otra moneda, y a la vez son monedas fiducidarias, repito. Entonces, acá el componente mecanicista, o el respaldo, el sustento objetivo que podría tener el cientificismo, se evapora automáticamente. Avancemos sobre otro problema, o otros ejemplos empíricos, que podría ser porque hay países que emiten y no tienen problemas inflacionarios, y otros al revés, que no están emitiendo y sí tienen problemas inflacionarios. Entonces, acá la concordancia de la regla mecánica, o ese que tiene cuestionado entre emisión e inflación, vuelve a ser cuestionable. Cito dos ejemplos que son relativamente conocidos para tenerlos en cuenta. Uno es lo que se llama la trampa de la liquidez, el caso más conocido en los manuales de macroeconomía, es el de Japón en la década de 1990, que fue una década de estancamiento en Japón, que empezaron a sufrir todos los años problemas inflacionarios, y dijeron, vamos a resolverlo emitiendo. Bueno, el tema es que no lo lograron resolver, emitían, incluso los precios seguían bajando, esto es lo que aparece como la trampa de la liquidez, que es cuando cambian la preferencia de los agentes por tener dinero y no por gastarlo. Entonces, ahí, bueno, la relación entre emisión y inflación no se dio verificada, sino que incluso fue negativa. El otro ejemplo que podemos tener, sobre los dos años final del macrismo, donde hubo inflación cero, y sin embargo la inflación se duplicó. Pasó de 2017, había 25% de inflación, en el 2018, 48, y en el 2019, 54%. Y no estabas emitiendo. Entonces, acá, otra vez, la correlación empírica entre el postulado, que se defiende tan rígidamente, y la cuestión teórica e empírica no concuerda. Bueno, acá vuelven a hacer una aclaración, una solvedad, ¿no? Que te dice que en realidad la emisión, si es creíble, si es en un país serio, no sería inflacionaria. Pero acá, el ridículo me parece que vuelve a aparecer una vez más. Pero entonces, cuando vos hablás de si sos creíble o si sos un país serio, ¿a qué te estás refiriendo? Esos son fenómenos culturales, entonces. Son cuestiones de apreciaciones ideológicas y contextuales, no de reglas mecánicas, no de objetivismo. Entonces, acá vuelve a aparecer el problema. Entonces, no es la cantidad de dinero, sino cuán creíble sos o cuán agradable sos para determinados agentes económicos. Bueno, acá, los problemas del multiculturalismo o incluso de las disputas ideológicas, por quién controla la interpretación de los fenómenos sociales, es muy importante. Y aparte, acá dan el corazón de un tema muy interesante para discutir en la economía, que esto vale la pena tenerlo en cuenta, es cuando no es lo mismo quién toma las medidas económicas, porque si un gobierno denominado pro-mercado toma X medida y un gobierno denominado populista toma la misma medida, las consecuencias van a ser distintas. Entonces, también, acá el problema de la objetividad, la regla mecánica, que es incuestionable, o es identidad, que lo plantean, vuelve a entrar en problemas. Y, obviamente, hay cuestiones ideológicas, interpretativas, que tenemos que, por lo menos, tener en cuenta. Y acá, eso nos sirve para pensar un quinto cuestionamiento, precisamente, ¿cuál es el estatuto que le podemos dar a la economía, como disciplina? Si, precisamente, lo pensamos como lo pensaron o intentaron pensarlo, podríamos llamar padres fundadores, los clásicos, una ciencia en el sentido cercano a la física, como había comentado al principio, ¿no? Que pensaban directamente en una física social o directamente como una ciencia social donde aparecen todos los elementos que no quiere incorporar el discurso ortodoxo. ¿Cuáles son? Bueno, que, si es una ciencia social, entonces tenemos que incorporar las relaciones de poder, la ideología, las disputas entre actores, no es lo mismo un país del tercer mundo dado que un país central, ¿no? La relación centro y periferia, las pujas distributivas, las estructuras productivas, sobre todo, un elemento central que es el que más rápidamente pasa desapercibido, ¿no? Que es que la moneda, la moneda por sobre todas las cosas, es una institución, no es un fenómeno que podemos llamar natural, no es una manzana que cago del árbol, sino que es una institución social y como toda institución está atravesada por disputas, por actores, por relaciones históricas, por conflictos y ideologías, ¿no? E incluso la propia dinámica de esa institución depende de cómo es percibida, no solo con respecto al presente, sino al futuro, que son las expectativas, y esas expectativas de cómo consideramos que van a ser los tiempos futuros también están atravesadas por qué pasó en el pasado y atravesan otras disciplinas, no solo la formación de precios, sino si vamos a comprar o vender algo, si vamos a invertir, si vamos a ahorrar, bueno, todas esas decisiones económicas están conformadas según cómo se vislumbra un horizonte. Entonces, ¿y eso de qué depende? Bueno, nuestras propias convicciones, nuestros valores, nuestra ideología, bueno, lo que recién señalaba, si es creíble o no un gobierno, si nos cae simpático o no, si es cercano a los grupos o los factores de poder, y obviamente toda sociedad, la sociedad, son cuerpos vivos, conflictivos, dinámicos, cambiantes, plurales, hay una gran multiplicidad de actores y dilemas, entonces, no, acá la idea del simple objetivismo, de pensarnos como objetos inertes, o pensar que es una física, vuelve a estar en cuestionamiento, entonces, la idea del mecanicismo desaparece. Este es el ejemplo que más le duele a los libertarios, que es la idea de que si todo fuera fácilmente calculable y anticipable como reglas mecánicas, la Unión Soviética nunca se hubiese derrumbado, porque podía calcular varios ciclos, varios periodos y adelante con mano de hierro. Pero, bueno, sin embargo, se derrumbó, hay cosas que salieron mal y no es tan fácil predecir y anticipar los ciclos económicos, aún controlando fuertemente muchas de las variables. Bueno, entonces, esto también es un problema, mucho más, en su vez, más dinámicas y abiertas como las nuestras. Bueno, esto para darles un poco la razón a los monedaristas, al otro extremo, que es, podríamos preguntarnos cómo funciona la regla mecánica en los extremos. ¿A qué me refiero con los extremos? Bueno, que de alguna manera hay un límite, porque hay algún tipo de vinculación entre inflación e emisión, por lo menos en los extremos. ¿A qué me refiero? Yo no puedo emitir un 10.000% de un día para el otro. Si pasara eso, evidentemente, voy a desencadenar ciclos inflacionarios muy fuertes. El tema es cuando no hacemos emisiones tan bruscas, sino emisiones mucho más moderadas, 10, 20%, incluso duplicamos la base monetaria, ahí pueden encontrar y decimos, bueno, acá si va a generar tensiones o no. Obviamente, si lo llevamos al súper extremo, no. Y aparte, hay una regla monetaria, porque esto es el argumento básico. Si no hubiera regla monetaria, cualquier gobierno, ¿qué hace? ¿Para qué recobas impuestos? Emití, paga todas las obligaciones y listo. Entonces, efectivamente, el dinero es un factor inflacionario, por lo menos económico, a considerar. No es tan libre como, por lo menos, yo lo estoy planteando hasta el principio, porque parece agua, yo le doy un pistola bárbaro y me doy cuenta de lo que no es los demás. bueno, no es tan así. Simplemente, trato de tensionar o cuestionar algunos elementos que parecían objetivos e inclaudicables. Porque no podemos emitir al infinito. Sin embargo, nunca deja de ser clara esa relación entre precios e emisión. También los rezago, porque ellos te dicen, bueno, mirá, yo emito ahora cuándo efectivamente lo voy a ver en precios y a partir de qué mecanismos. Este es otro de los puntos que hay mucha dificultad en entender, porque bueno, no todas las economías son iguales. Entonces, cuando te dicen tres trimestres, más o menos, dos trimestres, bueno, eso es un punto de paz debatir. Y el último elemento que quería tener, que por ahí nos sirve más para pensar, no es que se puede abrir el debate, que es interesante, es por qué es tan difundido la idea del monetarismo. ¿Por qué inmediatamente cuando nosotros pensamos en inflación aparece, somos monetaristas e incentivos, por qué es el pensamiento económico inflacionario dominante y por qué lo reproducen tanto en los medios de comunicación. Porque acá hay un elemento que deberían entender por qué tiene esa fuerza. Porque acá no, en general la idea predominante no son las expectativas, no son, por ejemplo, la concentración económica, no son las tarifas, no es el dólar, bueno, tratamos de entender eso. Por un lado me parece que se adopta fácilmente porque es algo relativamente muy simple y fácil, entonces acá hay una pereza muy grande en repetirlo y aparte como todo el mundo lo dice, entonces algo de verdad debe tener cuando no hay incluso acercamientos a realidades empíricas. y también por un elemento central que es una cuestión ideológica, porque la teoría monetarista es funcional a las élites, es funcional a las clases dominantes. ¿Y por qué es funcional? Bueno, por un lado porque el presupuesto que ellos mantienen, que tienen la cabeza en el fondo es el siguiente, es que dicen ¿por qué en el fondo cuando se piensa en la inflación te dicen bueno, la inflación es culpa de la emisión? Entonces, bueno, ¿y por qué es culpa de la emisión? O sea, ¿por qué un gobierno emitiría? Bueno, y ahí está el verdadero problema porque el problema según lo comprenden ellos vos estás, lo que estás haciendo es monetizando el déficit. Entonces, ¿qué significa eso? Que los estados gastan más, entonces como gastan de más tienen que emitir para hacer esa brecha entre ingresos y gastos. Y acá en el fondo lo que están cuestionando, entonces, ¿cuál es la respuesta? Acá donde viene el corazón del asunto. Si vos, en el fondo, el problema entonces no es monetario sino fiscal. Y es fiscal sobre todo por los déficits. Entonces, ¿cuál es la respuesta que te dicen? Bueno, ya la conocemos, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen cuando sube un ortodoxo al gobierno? Aplica ajustes. Aplica ajustes e incluso, acá es lo paradójico porque no es que tratan de solucionarlo subiendo impuestos, por ejemplo, sino que te dicen que hay un exceso de impuestos, entonces, en general hacen las dos cosas. Bajan el gasto y bajan los impuestos que en general son ellos los que suelen generar mayores déficits en la economía. Entonces, bueno, acá es otra tensión y otro límite. Bueno, yo acá, hasta acá se vería con la parte de teoría. No sé si, corto acá, doy algún ejemplo histórico de Argentina. No sé si quieren hacer preguntas intervinientes, ¿qué te parece? Por ahí sigamos y después si surge algún tema histórico. Bueno, yo, porque no voy a llegar, yo había preparado cinco ejemplos históricos, pero me diré que son muchos. Les propongo ver dos, y bueno, si dicen muy pesados, vemos dónde ya fue. Pero que es uno muy interesante porque todo el mundo lo odia, pero fue un plan de estabilización espectacular, pero lo odian tanto ortodoxos como heterodoxos, por así llamarlo. Fue un plan, bueno, ahora voy a tratar de ir avanzando. Iba a plantear el del peronismo clásico que es muy interesante, pero veamos otro. Uno que no les va a gustar. Me gusta porque va a generar disputa. Aguaren que lleguemos. Era largo, sí, sí, por eso. No, porque a veces el uso para las clases lo copié y me digo que va a saltar unas partes, pero bueno. Igualmente, veamos este gráfico. Cómo a Perón se le va casi a 40% la inflación y la bajan a 4%, después te dicen que son populistas el peronismo, pero es muy interesante, después el que la va a subir va a ser la libertadora y después peor, Frontisi, que Frontisi va a llegar a 129%, el primer plan orgánico con el FMI. Son ellos los que suben la inflación. Bueno, analicemos esta experiencia. analicemos la política económica de Krieger-Basena. Krieger-Basena, bueno, saben que fue dos veces ministro de Economía, la primera era libertadora, pero la gestión realmente interesante de tener en cuenta es la de cuando fue el ministro de Don Marino. Él llega cuando ya en realidad estaba tecleando la economía, porque primero había asumido Jorge Salimeni, que no llegó a la economía a ningún lado, de hecho, hay una disputa si lo tuvo que sacar a Salimeni porque se le venía el propio golpe interno, el golpe de palacigo a Honganía. Y bueno, y lo pone a Bacena, que Bacena se tomó un mes y medio en estudiar todas las variables, dijo qué hacer, pero nos puede servir qué quiso hacer porque acá hace un... Primero, Bacena, no sé si lo conocen, viene del Poder Económico de Central, por ejemplo, la semana trágica viene de los talleres Bacena, que es de su familia, él es un liberal, en principio parece que es ortodoxo, muy duro, muy cercano al FMI en el momento que asume, pero cuando aplica su estrategia de estabilización va a ser... Bueno, ustedes mismos lo van a juzgar por los resultados porque en general no le gusta a nadie lo que hizo y sus resultados pero para mí me parecen muy buenos. Acá, en principio, como diagnóstico global, ellos tenían la idea de mejorar la eficiencia y la productividad de la economía, modernizar algunos sectores claves. También lo que es interesante es que Crie Roacena no quería volver a 1930, o sea, no quería volver al viejo modelo exportador, sino que él se pensaba como un orgánico de ciertos sectores de la ley que quería profundizar el proceso de industrialización. De hecho, muchos de los resultados posteriores de la década del 70 que fueron espectaculares fueron gracias a las medidas que tomó Bacena. No era un liberal antiestatista, tenía ciertas ambiciones desarrollistas, de hecho, en lo último, por lo menos en los 1960, según uno de sus discursos, era bastante keynesiano, estaba bastante alineado en algunos aspectos al pensamiento separino, lo que pasa es que, bueno, uno en general lo tiende a identificar fácilmente en el Panteón del Mal, Martínez de Hoz y Bacena o el Soberari. Bueno, pero cuando uno, vamos a los hechos, no tanto a las ideas que tenemos sobre esos personajes, sino efectivamente qué hicieron y cuáles fueron las consecuencias de lo que hicieron. Obviamente, acá estaba muy alineado con la idea de confiar en el capital extranjero para dinamizar los sectores que no se lograran hacer capital nacional, había que liberar la economía, ciertas variables, pero hay que ser primero que empieza a pensar fuertemente la idea de aumentar las exportaciones industriales, piensa en bajar la inflación. Vamos a ver que todo lo que hace Bacena es en gran medida lo contrario que cualquier intuitivamente querría hacer en un plan de estabilización, pero él tiene muy buenos resultados. Bueno, empieza la idea de bajar el sanidad del Estado, bajar el déficit, dar incentivos, pero él va a hacer un mix entre aspectos ortodoxos y heterodoxos. Entonces, repasemos primero a los elementos ortodoxos que inmediatamente aplicaba Bacena. El primero, como todo plan de estabilización liberal de esos años en la época de la ICI, es empezar con una fuerte devaluación inicial. Después, liberar y unificar el mercado de cambios. Hasta acá no hay mucha novedad, genera una apertura económica, bajando aranceles, va a suspender los convenios colectivos de trabajo, va a dar un aumento salarial por decreto, había dado un aumento de 15%, perdón, un aumento de 20% para el 66 y otro similar para el 67, y, o sea, congelándolos por dos años. Después va a terminar con la prórroga automática de los congelamientos, que es una medida que había tomado el gobierno de Gou en el 44, con el ministro Mazón, el ministro de Agricultura. Va a desgrabar impositivamente la compra de maquinaria agrícola y va a hacer aumentos de tarifas de servicios públicos. Hasta acá uno podría decir si uno mira solo estas medidas, es un liberal tradicional, no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora veamos los aspectos heterodoxos. Yo se lo tomo a mis alumnos, a mis estudiantes en plan, a ver, díganme cuáles son los aspectos heterodoxos que combinó con el otro y cuáles fueron las consecuencias. El primero, bueno, Krier-Basena fue el que inventó el concepto de devaluación compensada. Fue el primero a aplicarlo así ilícidamente. ¿Qué es una devaluación compensada? Bueno, una devaluación nominal fuerte del tipo de cambio, donde decían que esta es la última devaluación de la historia argentina y con qué lo compensaba. Con un aumento fuerte a las retenciones agropecuarias. Fíjense que es un liberal que aplica retenciones. Más o menos él va a hacer una devaluación de un 40% de la moneda y va a aplicar retenciones según el producto entre el 20% y el 30%. Esto es interesante. Hace el 40% y el Estado supongamos se queda con el 25%. Entonces, vos seguís ganando. Le da el campo para que siga ganando. Pero el Estado captura esa renta. No es que dice, bueno, hagan lo que quieran. Y, bueno, la promesa debe ser la última y va a tener después va a empezar a aplicar controles cambiarios para tener planchado el tipo de cambio. Después, es muy interesante esto. No fue contractivo en lo monetario, que era lo que recién hablábamos, sino que fue bastante expansivo. El típico plan ortodoxo es astringente, este fue expansivo en lo monetario, sobre todo en términos crediticios, ahora vamos a ver. Si bien recortó algunas áreas de gasto público, en líneas generales fue muy expansivo. Fue un plan de estabilización de vuelta. Otra paradoja que amplió el gasto y esto es interesante. ¿Con qué lo amplió? Con lo que financiaba de las retenciones. Decía, bueno, ahora yo capturo esta resta extraordinaria que te genera vía de devaluación y la pongo en el mercado interno a través de la obra pública. Fíjense que el Estado es un motor de la expansión. Este es un liberal también de vuelta bastante rápido, bastante raro. Después, va a apuntar a parte de la estrategia inflacionaria a hacer un acuerdo voluntario de precios con los grandes formadores de la economía que juegan a favor y aparte dio ciertos incentivos crediticios y fiscales. Pero fíjense que no es que dice que el mercado haga lo que quiera, sino que, bueno, no diría un plan como precios cuidados, pero fue un plan acordado de cúpula porque si esto lo hiciera un peronista que diría, ah, el clásico acuerdo de precios y salario, estos controles de precios no funcionan. Bueno, cuando va a ser un liberal no hubo tanto espamento incluso que el FMI apoyó estas medidas. Después, fue el primer gran de ajuste de la historia hasta ese momento que no fue contractivo, o sea, que no generó una recesión sino que mantuvo una expansión económica. Esto es muy raro, que nunca había pasado hasta ese momento que un liberal llegara a un plan de ajuste y sin embargo no cortara el ciclo expansivo. Tampoco generó que es lo que suele pasar tradicionalmente un cambio grupo de las rentabilidades sectoriales, que esto en general es lo que suelen hacer los planes de estabilización y le sacan un sector para darse el otro donde entienden que esos sectores van a ser los dinamizadores del crecimiento, sino que Kierrofacena tenía otra lectura que decía que el problema era la eficiencia intrasectorial entonces que había que solucionar eso no entre sectores. Otra gran novedad no fue un plan de estabilización con shock inflacionario ahora vamos a ver los resultados porque todo plan de ajuste cuando se devalúa sube las tarifas lo primero que hace es que todo eso se lo apreció y es un shock inflacionario y precisamente ese shock inflacionario lo que va a hacer es generar el cambio de precios y rentabilidad que está buscando la gestión económica. Bueno, en este caso no va a pasar eso y otra novedad es que el plan de ajuste no va a atacar los salarios no va a ser un plan de ajuste que golpee a los trabajadores si lo que va a hacer va a interrumpir el proceso de recuperación salarial que se veía viviendo sobre los años de la gestión de ILLI que hoy es un programa relativamente distribucionista pero Kierrofacena no va a castigar a los trabajadores que es otra de las novedades. Miremos los resultados fijémonos el PBI fíjense como todos los años se duplica pasó en el 66 de ser 1,6% en el 67 3,6 3,7 perdón en el 58 perdón en el 1968 5,3 y en el 69 9,6% crecía la economía casi dos dígitos o sea esto en términos expansivos es espectacular fue la edad de oro del crecimiento y aparte ahora lo vamos a ver los motores lo que generaba el motor expansivo era la industria no era el agro y vamos a ver que solucionó incluso fue el primer ministro en solucionar la cuestión del estrangulamiento externo aún con precios internacionales en caída fíjémonos para el 68 y 69 siempre el sector que más va a crecer es el sector industrial va a crecer por arriba del PBI esto también a tener en cuenta es un ministro liberal pero que apuesta a la industria fíjémonos igualmente cuál es el sector que más va a crecer si uno toma el sector agropecuario la industria y la construcción obviamente el sector lejos que más va a crecer durante este periodo es la construcción y esto ¿por qué? algo recién yo había adelantado va a crecer la construcción por el rol de la obra pública fíjense acá es un liberal estatista que apuesta al rol del Estado y acá otro de los elementos fíjémonos cómo fue expansivo en términos monetarios o sea en términos del M3 o la cuestión de los préstamos del sector privado fíjense cómo la idea ahora lo vamos a ver en términos de precios pero acá fíjense que se están expandiendo los medios de pago y sin embargo Krieger Bacena se los adelanto va a bajar fuertemente la inflación entonces uno podría decir fíjense veníamos con un promedio de 26-30% de inflación un año después de la devaluación ya la inflación es la aplicada y en el 69 ya es de un dígito fíjense que Krieger Bacena devalúa sube las tarifas hace crecer la economía al 10% aumenta los medios de pago y sin embargo baja la inflación bueno esto no es algo para no tener en cuenta si bueno fue relativamente hizo todo lo que diría un manual de macroeconomía ortodoxa que hay que hacer y funciona dio resultados bueno recuperó reservas bueno este salto fuerte en realidad esta recuperación de las reservas tiene que ser con el plan de acuerdo el stand-by que va a firmar con el FMI no fue tanto que fue un genio pero no se le fueron mantuvo las reservas no las gastó en fugas de capitales también va a bajar el déficit fiscal esto era interesante el que va a tener más dificultades en bajar va a ser el déficit financiero precisamente por el endeudamiento que va a caer el gobierno y fíjense esto es lo que decía la participación asalariada de los trabajadores en el PBI que venía recuperándose durante el final de la gestión de ILIA y la va a tener en esos valores pero no fue regresivo en términos distributivos que iba a hacer esto es otra y esto es otro de los elementos que va a empezar a complicarsele la cuestión del sector externo pero esencialmente por la caída de los precios internacionales sin embargo a pesar de tener una brusca caída pero acá lo tenemos va a caer desde que asume hasta el final de su mandato 15 puntos los precios externos sin embargo la economía va a seguir creciendo no va a tener ahogo porque va precisamente a apuntar la exportación de bienes industriales va a mantener las reservas bueno ahora repasemos los resultados crecientes tasas de crecimiento repito 1969 casi 10% superávit comercial externo en parte por la devaluación pero a pesar de la caída de los precios internacionales usar al Estado como principal motor de la expansión continuó y profundizó el proceso de industrialización hace caer fuertemente la inflación sube las reservas internacionales reduce el déficit fiscal bueno acá usó préstamos del FMI pero no se los dilapidó como recién marcaba Martín apostó aparte al endeudamiento bueno Crío Racena también va a ser uno de los actores que va a favorecer el proceso de transnacionalización del capital y no interrumpió las mejoras salariales ¿no? ustedes intuitivamente ¿qué dirían que pasó con Crío Racena? ¿qué nota le pondrían a la gestión? ¿alguien se anima? de 1 al 10 ¿qué le pondrían? 8 ¿8? sí pero el cordobazo ¿algún otra nota? bueno paradójicamente ¿qué recibió como respuesta política Crío Racena? el cordobazo ¿no? pero uno Crío Racena yo soy muy fanático de sus discursos y uno cuando escucha lee las entrevistas Crío Racena ¿qué es lo que dice? a mí me hicieron el cordobazo los obreros mejor pagados de toda América Latina y que es verdad ¿no? Citrack y Citrack claro los laburantes de Citrack y Citrack eran los laburantes de las automotrices que tenían unos sueldazos pero acá lo interesante es ver cómo la explosión de luchas populares que va a implicar a partir del año 69 bueno Rosario Tucumán todo el país se va a prender fuego no está relacionado directamente con factores económicos ¿no? sino con cuestiones culturales aparte yo a muchos les pongo como ejemplo ¿qué economía se te prende? o sea ¿qué sociedad porque pensamos que los obreros de Córdoba especialmente se enfrentaban a tanques en la calle obreros que ganaban bien y en una economía que crecía al 10% y que estaba liquidando la inflación ¿en qué economía del mundo pasa eso? es un gran ejemplo histórico es decir mira puede haber explosiones sociales cuando vos tenés una economía que vuela espectacular y lo contrario en una economía que se derrumba podés tener gran apoyo social por ejemplo Menem en el 95 cuando se derrumba la economía subió el 18% y logra la recesión aún con un ajuste fenomenal de gasto entonces siempre hay contraejemplos para no pensar mecánicamente la relación entre economía y política bueno este es el ejemplo que les planteaba para discutir hasta la tarde muchas gracias pasamos entonces a Andrés bueno muchas gracias buenas tardes noches a todas a todos gracias Martín por la invitación gracias Julián por el inesperado yo decir que nunca me hubiera esperado una presentación que creo va a ser la trama está en espíritu de creo va a ser acá que dice por fin uno que me reindica muy bueno nunca me hubiera esperado muchísimas gracias y bueno yo voy a presentar el libro inflación una costumbre argentina no voy a hablar en contra de los monetaristas porque ya lo hizo Julián así que ya estoy por avanzada voy a ser primero como vendedor de trenes señora señor acá tiene inflación en la costumbre argentina tiene inflación en su casa acá está la solución es un libro con prólogo de Alejandro Varkovich el periodista económico está hecho en Peñanillo de Ediciones Continentes ya me había publicado un libro a mí me enorgullé porque es la que le publicaba en los libros a Ovech pero eso Peñanillo voy ahí de cajón no lo pienso dos veces no me importa tanto no me importa cuánto vende sino que es la misma había sacado el Manuel de Soncera pero aparte porque lo conozco a Jorge Burbanov el dueño de la editorial que imprime en gráficas recuperadas el libro hace todo yo lo he visto porque nosotros en el centro de estudio de Carmen Ortiz tenemos un trabajo largo aparte yo era de Pompeya y tuve un laburo largo y conozco muchas gráficas recuperadas y sé la paciencia y el esfuerzo que ha hecho Jorge siempre para lograr que este libro se imprima en fábricas recuperadas es un exponente más de nuestra burguesía nacional que en general es comunista pero esas cosas ya que estamos en el CCC no vamos a decir hay una larga trayectoria de la burguesía nacional comunista tenemos una larga trayectoria de sindicatos fachos y burgueses comunistas las cosas en su sitio y bueno y este libro es un trabajo que condensa un laburo de muchísimos años bueno acá hay varios compañeros en la cátedra Jauretche con los que una vez ingresados ante la falta de formación yo estudié economía en los 90 en la facultad de enseñanza económica de la UBA no me enseñaron inflación me acuerdo que Fanelli en su punto que era el profesor de macroeconomía dijo antes dábamos inflación ahora no la vamos a dar más porque eran los 90 había una confianza muy ciega en el 1 a 1 y en la estabilidad pero yo justo tuve la mala suerte que me recibí en 2002 y la convertirás en un año antes así que ya la inflación había resurgido y bueno con muchos colegas hicimos un proceso de autoformación dentro de lo que después condensó como la cátedra nacional de economía Arturo Jauretche y entre otras cosas elaboramos mucho el tema inflacionario y después bueno lo seguimos trabajando cada uno por su cuenta y también en lo que es el centro de estudio de Carolina Ortiz con distintos labores incluso un programa de estabilidad que también está incluido en el libro el libro es para todo público digamos hace un abordaje en inicio de cómo se forman los precios de la economía qué son los precios qué es la inflación después se mete un poco en las distintas visiones está el monetarismo está el monetarismo global están los estructuralistas están los heterodoxos de los países centrales con la distinta visión de los economistas un repaso de la historia inflacionaria argentina desde la década del 40 del siglo pasado hasta ahora una prehistoria inflacionaria donde no hay tantos datos yo no uso la nota de Ferrero voy a decir que desconfío no por Ferrero en sí sino por lo que son las estadísticas al menos que yo trabajé mucho incluso sacamos un libro en el Ministerio de Economía en el llamado Manuel Begrano sobre Alejandro Bunge uno de los primeros en hacer los indicadores de precios etc por eso conozco las dificultades de los que primero quisieron medirlo y a veces cuando se lanzan esas series históricas muy largas yo las miro con recelo vamos a decir y después hace un análisis largo de los planes de estabilización vinculados a etapas históricas y a las distintas visiones de las distintas escuelas económicas sobre la inflación y por último se sumerge en la etapa actual y hay una propuesta que básicamente es lo que a mí me interesa por ahí traer acá pero bueno y después me gustaría hacer un paréntesis sobre la hiper y la dolarización van a recordarlas al final bueno ya metiéndonos por ahí el libro como excusa para analizar la etapa actual digamos de inflación en Argentina uno lo que puede ver en esa etapa que empezó digamos como problema social si se quiere más relevante a partir de 2008 cuando la inflación salta entre 2006 y 2008 la inflación salta a los dos dígitos digamos después de la salida de la convertibilidad en un nivel 3-4% hay ciertas presiones 2004-2005 que empieza a tensionar ya hace 2006 empieza a escalar un poquito y el gobierno en ese momento bueno la influencia que se estaba haciendo escalar por un lado venía a una recuperación salarial después de la inocuación del salario del que había sido la crisis de 2002 que esas fueron las famosas tensiones entre Moyano y Gabaña sobre habilitar o no los aumentos de salario y después empieza a presionar los precios internacionales bueno ahí se da esa propuesta de las retenciones móviles que terminó siendo el tiro por la culata esto hablando de que yo decía una medida la luz se movía con la luz y la luz puede cambiar el resultado y también una medida podría desde el punto de técnico todo el mundo afirmar que bien esto va a ser muy efectivo y dar el resultado contrario porque la reacción fue un locado patronal con desabastecimiento de alimentos en la previa de una paritaria que justamente cerró una paritaria que cerró creo que cerca del 28% cuando dos años atrás la inflación estaba por debajo de los dos dígitos y ya el nivel de inflación básicamente no bajó del 20% de ahí en adelante esa inflación que por 2009 bajó un poquito porque digamos se abarato el dólar pero después se estabilizó uno ve digamos que esa inflación digamos que tiene ese salto en esa etapa ya se ubica alrededor del 20% con fluctuaciones que tienen que ver si lo vemos a ojo digamos con un ciclo político de corto plazo digamos que se fue instalando en una economía que también entró en un estancamiento vamos a decir que esta inflación se acomoda cercano al 20% con una inflación con una economía que en largo plazo también se estanca con ciclos cortos electorales que tenía que ver con que en el año electoral se planchaba el dólar se planchaban las tarifas y se le daba un poco de bomba al gasto como para que la economía se mueva pero llegabas apretadísimo a nivel reserva en el mercado de cambio y en general al otro año se ajustaba el dólar las tarifas y se retaseaba el gasto público para tratar de bueno frenar un poquito juntar unos dólares y que no se explote el mercado de cambio en ese breve ciclo electoral obviamente los años electorales la inflación bajaba a un piso cercano al 20% los años no electorales se trepaban a un techo más cercano al 28% tenía esa dinámica esa dinámica cambia con el gobierno de Macri cuando hace el acuerdo con el FMI que le impone la política de que deje el dólar libre y se produce la devaluación que se va de 20 pesos a cerca de 40 una devaluación casi de 100% en un mes y la inflación ahí cobra un nuevo nivel que vamos a decir que se ubica a partir de ahí por arriba del 50% nuevamente no vuelve a bajar salvo el año de la pandemia pero tiene que ver también la pandemia con cuestiones particulares de medición de la inflación muchos sectores que estaban parados y no vendían no remarcaban y estadísticamente no se registraban aumento de precios que después cuando se descongeló vinieron acumulados por un par de meses por eso también se aceleró tanto la inflación post pandemia y lo que ven es que esa inflación se estabilizó de nuevo con ciclos que tenían que ver básicamente con la dinámica del dólar las tarifas tienen impacto pero muy menor en relación a la ocupación de la devaluación con un piso que ahora pasó del 20 al 50% y estamos viviendo ahora una transición donde después de la guerra en Ucrania y la suba fuerte de la materia primera de energía esto se traslada a la Argentina y está haciendo una transición subiendo a un nuevo piso nosotros lo estimamos en exceso del 70% básicamente creemos que estamos en la etapa de que ya entró el efecto de la inflación internacional ahora se está trasladando a la pauta distributiva básicamente la apertura de paritaria y el deslabón que queda es la redactación del tipo de cambio la simulación de la devaluación oficial creemos que esto va a desembocar en una inflación que va a tener ahora un nivel cercano al 70% esta descripción digamos de la inflación nos tiene que llevar entre otras cosas a pensar que para explicar las causas de esta inflación tenemos que tener una teoría que permita hablar de una inflación que es relativamente acumulativa a lo largo del tiempo es un proceso histórico y que tiene un carácter acumulativo porque la inflación no es que sube al 20% y después baja sino que sube al 20% y ya se planta ahí digamos tiene fluctuaciones pero sobre un nuevo nivel escala el 50% y no es que después baja sino que se planta ahí como un nuevo piso donde empiezan a tener fluctuaciones pero sobre ese piso y ahora vamos al 70% y no es que después va a bajar al menos esa es nuestra visión salvo que se haga un plan de estabilidad y se desemboque la bombilla al agujero del mal de cosas que no venimos haciendo por lo menos en la última década y va a fluctuar sobre ese nivel entonces uno de los puntos centrales para seleccionar entre las múltiples teorías como dice Rodrigo López yo siempre lo cito que él dice que los economistas argentinos son como los esquimales con la nieve que distinguen como 11 tipos de nieve tanto bien con la nieve bueno los economistas argentinos distinguen 11 tipos de inflación tanto bien con la inflación de ofertas de demanda monetaria importada cambiaria por puja inercial empezamos a tener los distintos tipos de inflación cuando uno con todas esas esa vista experimentada del economista argentino trata de interpretar este fenómeno tiene que seleccionar aquellos que permitan dar cuenta de esta idea acumulativa cuando uno va a esta idea acumulativa el monetarismo tiene digamos una deficiencia en cierta forma al menos en su forma más cruda para dar esta idea porque en realidad si la inflación es por emisión monetaria ¿por qué se estabiliza en el 20%? la explicación sería porque hay un demente que sigue emitiendo al 20% anual o sea faltaría alguien que diría para mancha un rato calmate con la maquinita y tendría que bajar una explicación que yo siempre digo es muy muy débil digamos la hiperinflación fue porque hay un psicópata con la maquinita si vamos a esa explicación si la inflación es porque se emite mucho incluso el hecho que en la Argentina hay inflación y en otros países no es porque en la Argentina tenemos un problema de psicópatas en el Banco Central que emiten mucho incluso termina muchos sectores ortodoxos cayendo en esa idea y ahí viene la idea de que el mal de la Argentina es el peronismo ahora Cristina el populismo que hace que haya gente que emite mucho siendo que toda América Latina podemos decir prácticamente está gobernada por populistas falta Brasil que esperamos que se suene dentro de poco pero entonces no habría ahí una relación excepcional porque digamos gobiernos populares han habido muchos países del mundo y algunos van más allá de esta tesis de una especie de gen argentino favorable a la igualdad que está aquí detrás de los déficits públicos y la emisión monetaria en cierta forma esta teoría si no hay una construcción histórica de la inflación que permita hablar de procesos acumulativos y con características idiosincráticas propias digamos de un sistema económico nacional y es simplemente por emitir mucho terminás cayendo sí o sí que hay una particularidad o cultural o genética o desquiciado de los argentinos que emiten mucho se plasma pero se plasma en esa termina derivando ahí hay una línea ortodoxa que plantearía que una inflación puede tener un proceso acumulativo que es esta idea de que con hay rigidez de precios de corto plazo y gobiernos que intentan mantener siempre la economía un poquito más allá los agentes se anticipan porque anticipan ya los niveles de emisión y de cierta forma readaptan los contratos rápidamente y entonces para sostener ese nivel de actividad cada vez hay que emitir más y se aplicaría aceleraciones yo creo que en cierta forma la idea de Guzmán digamos como como ve la inflación se refleja en esa hipótesis lo mismo que la de Sturzenegger en la idea de las metas digamos porque por eso hincapié que es una cuestión de expectativas que hay que alinear entonces la importancia de anunciar una meta o de que ahora el problema es que no es creíble la meta del FMI porque la propia interna del frente de todos las debilita y no las vuelve creíbles por esta idea de que la inflación sería un proceso de agentes que anticipan gobiernos que emiten mucho y ahora no le creen que va a emitir menos y por eso no baja una cuestión que vaya a la credibilidad y una idea de alinear expectativas que vamos a ver en el planteo de menos del libro las expectativas son menos fantasmagólicas yo digo que esas ideas son medio como planteos mágicos de ritual mágico o citomágico donde la sociedad digamos sale del banquero central anuncia una meta logra convencer a la mayoría y se comporta de acuerdo a ser objetivo con una base monetarista detrás que dice que detrás de todo eso igual tiene que estar el fierro de emitir menos complementa una idea mecanicista con un trasfondo más de psicología colectiva y convencimiento respecto del cumplimiento de la meta pero bueno la tesis que está en el libro es diferente plantea que incluso es diferente también a la idea de la puja distributiva digamos porque la puja distributiva se puede dar con distintos niveles de inflación porque se da al 20 al 50 al 70% o sea si la puja está y existe obviamente y la puja no es solo salario ganancia sino sobre todo intersectorial que tiene que ver con un montón de mecanismos que se van dando en una economía inflacionaria que primero bueno que hablábamos aumenta los precios internacionales después aumenta el salario después se devalúa después vienen las presiones por el ajuste de las tarifas la desvaluación todo eso y se aumenta los precios y un nuevo reacomodimiento de salario o sea hay un permanente aumento de precios que no son todos homogéneos y a la vez sino que son temporalmente digamos diferentes y a distintas velocidades que es una readaptación una carrera en una economía inflacionaria donde en el marco de todo eso hay pujas intersectoriales distributivas pero explicar por qué se da esa dinámica escalonada y a terminar nominalidad no alcanza tampoco con la explicación heterodoxa de la puja distributiva diría que tampoco alcanza con la explicación de de los formadores de precios digamos que se podría hacer un eslabón de la puja distributiva digamos el otro lo identifican con los sindicatos digamos la puja salario-ganancia pero lo mismo digamos el grupo concentrado de formadores de precios hay con estabilidad con 20% con 50% con 70% entonces cuando uno intenta dar cuenta de este proceso inflacional y buscar alguna explicación que satisfaga esta dinámica todos esos procesos en cierta forma digamos fallan o le falta algo y ahí entra esta idea de la inercia inflacionaria que fue una idea desarrollada sobre todo en la década de los 80 básicamente fue muy popular cuando las economías latinoamericanas tenían procesos inflacionarios altos en general y que estuvo implícito en muchos programas de estabilidad como fue por ejemplo el plan austral acá el plan real en Brasil bueno muchos planes que trabajaban con el tema de la inercia que yo creo que es un factor fundamental de la inflación actual y también esta idea de la inercia combate la idea de la inflación en la Argentina por un problema cultural o digamos de gente que por una cuestión cultural remarca además o tiene expectativas y mete por la duda aumenta digamos porque la idea de la inercia justamente habla de que la inercia inflacionaria se genera al contrario no por comportamientos irracionales o irresponsables sino por comportamientos racionales irresponsables para tomas de decisiones económicas en una economía inflacionaria que implican un plazo largo el ejemplo que yo doy siempre el más simple es un contrato de alquiler va a ser un contrato de alquiler ponele ahora por 10 a 3 años y se plantean ajustes anuales por un índice de locación que ajusta de acuerdo básicamente al aumento de los precios y los agarios del año anterior entonces acá es donde yo digo el carácter digamos medio esotérico de las expectativas y la inercia en la concepción del inflation target o de Guzmán que dijo que se alineen a las metas porque se anuncian metas porque haga lo que haga Guzmán con el FMI con la meta y la mano en coche le crea a toda la sociedad ser unos fanáticos talibanes todo el día dice Guzmán es súper creíble y todos los empresarios dicen la verdad que sí este pibe es súper creíble todos creen en él pero el índice de locación dice que este año va a aumentar el 50% de los alquileres y no le importa ni Guzmán ni sus metas ni sus expectativas ni si le creen o no está plasmado en una ley ¿se entiende? entonces la inercia tiene podemos decir cuestiones mucho más sólidas y duras que las volátiles expectativas de agentes ¿está? acá en este caso hay una ley que dice que va a aumentar por el índice de locación que ya este año va a aumentar el 50% pase lo que pase con la expectativa las metas y llamar el coche los sindicatos también cuando se sientan a negociar una palitalia ¿qué hacen? miran cuánto vienen aumentando los precios la experiencia pasada y después ven qué onda con el gobierno ¿cómo fue? fue bueno aumentar los precios el pasado un 50% bueno te pido un 40% porque te quiero mucho y creo en tu plan Guzmán pero te pido una repartura de paritaria es 6 veces si no se da ese 40% ¿está? claramente en la pauta inflacionaria también hay una inercia porque no es que dijeron pedimos cero Guzmán porque creemos que la inflación ya la terminaste ¿está? o sea de por sí se parte de que si hubo inflación en el pasado va a seguir habiendo ¿no? como que pesan son como se dice expectativas adaptativas ¿no? de la economía de las expectativas va pesando y pasa también la toma de decisión de las pautas salariales ni que hablar en el costo de crédito si estás con un crédito indexado UBA que obviamente se te actualiza automáticamente con la inflación pasada pero aún si no está indexado vos tenés incluso ahora el acuerdo con el FMI que dice las tasas tienen que ser reales o sea que a medida que se acelera la inflación vamos a estar subiendo las tasas por lo tanto el costo financiero de hecho está indexado y un poquito arriba siempre de la inflación bueno si un empresario le aumenta el alquiler el costo financiero y el costo salarial el resto de los costos son otros empresarios así que digamos que lo aumenta todo ¿no? quedarían algunos que después vamos a hablar digamos con la pauta cambiaria también que la podemos incorporar también si el tipo de cambio ahora el FMI exige que no se retrase a medida que se acelera la inflación hay que acelerar la pauta de evaluatoria otro elemento que también va cobrando una indexación de hecho digamos o ya plasmada en un acuerdo con el FMI de derecho ¿no? entonces un poco la idea que está acá atrás es que cuando una economía convive un tiempo largo con una inflación elevada que se estabiliza esta inflación ya empieza a cobrar su propia dinámica independientemente de las causas que le dieron al IBI ¿está? ahora viene Cobos y dice mi voto es positivo y la inflación no baja no es que vuelve todo al 2006 no digamos seguimos con la inflación actual porque una vez que cobró velocidad y fue incorporada digamos en distintos contratos y con distintos agentes formadores de precios que no son empresarios sino también sindicatos digamos banqueros centrales que deciden la política cambiaria y financiera digamos distintos actores ya empieza a tener esa propia inercia que le da y eso también explica que cada vez que pega un salto no vuelve atrás porque el índice de locación no vuelve atrás porque el coto financiero no vuelve atrás porque el valor del dólar no vuelve atrás entonces todo va cobrando esa dinámica inercial podemos tirar algunas cosas de color digamos que tiene que ver con dinámica de precios relativos las pujas distributivas de una economía con inercia inflacionaria ya no se dan en niveles sino en tasas de variación la segunda ley de la primera es una derivada todo se maneja en términos de matemática para el economista porque si ahora vos le querés ganar a la inflación no es que pedís un aumento de precios sino que pedís que te aumenten a una mayor velocidad de los precios si quiere el gobierno que no se le retrasa el dólar entonces va a tener que devaluar más fuerte que la inflación si quiere que la tasa de interés superadero la tasa de interés es que sea más elevada en este caso la tasa ya es la primera derivada pero digamos ya empiezan las pujas distributivas a darse en tasas y no en niveles correspondiente a un piso inercial de inflación cuando vos tenés inercia inflacionaria los programas de estabilidad ortodoxos y heterodoxos tradicionales fallan puedo decir un programa monetarismo vamos a planchar el dólar para de esa manera que los precios internacionales converjan el acta cambiaria plancharse el dólar obviamente bajan un poco los exportables bajan los importados la inflación baja un poco lo tuvimos en la experiencia del ciclo corto electoral que habíamos dicho antes entonces la inflación puede ir tocando el pico inercial pero los otros sectores digamos el salario los alquiler el costo financiero todos los otros rubros de la economía mercado interno el servicio industria siguen su propia dinámica y lo que se va generando es un gran atraso cambiario entonces vos está bien bajás un poquito la inflación momentáneamente un tiempo pero lo que va generando acumulativamente a lo largo de los años es un atraso cambiario cada vez mayor que tarde o temprano termina en una gran devaluación digamos podemos trasladar este ejemplo a las tarifas como la idea del ancla tarifaria podemos trasladar este ejemplo a los acuerdos de precio si yo voy a un acuerdo de precio sectorial que es un poco la dinámica heterodoxa que venimos viendo digamos en los últimos años la secretaría de comercio digamos está bien yo voy y le digo ahora que aumento más que nada los fideos voy me siento con los empresarios de fideos no sé qué en un plan durante tres meses aumentan los fideos pasado tres meses me viene el empresario del sector y me muestra los costos de que siga aumentando todo durante esos tres meses y negocia un nuevo aumento digamos entonces los acuerdos son acuerdos momentáneos que también la propia inercia inflacionaria con su dinámica los va desgastando y termina siendo insostenible y necesitando reajustes hecho que también de un punto de vista más político y ejercicio del poder político desde mi punto de vista desgasta la herramienta del estado negociando con los empresarios porque te sentaste una vez te sentaste dos veces te sentaste tres veces te sentaste cuatro veces la quinta ni viene hacer un acuerdo con un gobierno que le pide por tres meses que después le aumenta es una negociación permanente de acuerdos efímeros que duran un par de meses con un montón del sector empresario que va desgastando al estado en su capacidad de articular acuerdos con los actores empresarios lo mismo podemos decir con los sindicatos este año te banqué pedí un poquito menos ya la última vez te pido el doble de aumento con cláusula de indexación mensual y la mar en coche porque la paciencia se te acaba con toda la representación podés tirar una onda una vez dos tres cuantas veces más vas a juntar dinero a menos en materia salarial entonces los intentos de acuerdos de frenar la puja distributiva sea con el sector empresarial sea con el sector de trabajo en una dinámica inflacionaria que tiene una inercia propia termina desgastando al estado y a las negociaciones y los acuerdos sectoriales termina desgastando la herramienta del pacto del acuerdo social en un uso que entiendo yo que es un mal uso porque es un uso que siempre va atrás de este aumentó mucho este aumentó más ahora y siempre va corriendo atrás pero no no trabaja sobre la inercia y sobre las cuestiones que están detrás del proceso financiero general por el otro lado el lado monetarista digamos que trabaja sobre el tema de la emisión monetaria puedo decir que le pasa algo similar digamos dice bueno no vamos a meter tanto dinero entonces vamos a bajar la tasa de emisión monetaria este año tanto este año tanto este año tanto la inflación sigue su curso porque sigue su curso los alquileres los salarios el costo financiero incluso va más alto entonces toda la dinámica del precio sigue su dinámica habitual indiferente a los objetivos de emisión monetaria de su cumplimiento o incumplimiento pero al estado se le va dificultando cumplirlo si tiene un déficit que es financiero porque aumenta el valor nominal del déficit creo que le está pasando a un mal este año firmó una pauta no me acuerdo si era del 1,9% de emisión o del 1% es menos mezcló del PBI pero lo dirigieron nominalmente creo que eran 700.000 millones de pesos y ahora van a tener que emitir más porque lo hicieron con una proyección de inflación que creo que era del 39% no me acuerdo el 49% y la inflación va a estar cerca de 70% entonces claramente y ya hubo un decreto un anuncio de adaptación del presupuesto esa meta en términos nominales por lo menos se va a tener que ajustar y lo mismo le pasó a Macri con ese intento de emisión cero y lo terminó desbordando y terminó teniendo que emitir porque si no le dejaba funcionar el Estado básicamente entonces incluso en el caso exitoso diríamos si lograran el déficit cero y la emisión cero pasado dos años de una inflación del 70% si no emiten desaparece el dinero de la economía se licúan todas las tenencias monetarias básicamente no las indexadas que se mantendrían en positivo pero sí depende de que tengamos como dinero por lo menos sí el billete de moneda lo que es tenga constante entonces bueno básicamente el diagnóstico es ese que la inflación tiene un carácter inercial la inflación inercial tiene la característica de ser acumulativa es un proceso histórico que tiene un origen determinado y se va construyendo históricamente por eso puede una economía como la Argentina estar en un proceso inflacionario creciente aún en un mundo y aún en una economía regional con estabilidad de precios no importa tomó su dinámica propia y va escalando dentro de esa dinámica propia y este tipo de políticas básicamente si no se trabaja esos elementos inerciales tiene difícil chance de prosperar cualquier programa en términos políticos nosotros desde el centro de estudio de Carabinotis creemos que la actual política ya lo estamos viviendo no veníamos diciendo de antes vamos a darnos mérito que no va a tener un buen resultado con la inflación digamos el tema del acuerdo con el FMI la pauta de las metas no va a ser efectivo lo estamos viviendo lejos de bajar se está acelerando y lo que vemos nosotros que los economistas de telodroxión en cierta forma una costumbre argentina se acostumbraron a la inflación y la sociedad ante el fracaso digamos reiterado de estos programas va a buscar alternativas y si lo único que están hablando algo es mi ley y lo libertario de la dolarización ante la ausencia de una propuesta del otro lado básicamente queda eso entonces en cierto sentido un sentido más político este libro es un llamado a que los economistas de telodrosos y los centros de estudio de telodrosos tenemos que empezar a presentar propuestas de programas de estabilización porque si nosotros no empezamos a presentar propuestas de programas de estabilización digamos juegan solos entonces para hacerle partido creo que salga la cancha básicamente esa es la intencionalidad política digamos detrás de este libro y de la propuesta voy a irme al paréntesis con el tema de la dolarización las políticas de dolarización en general son políticas que se aplicaron y se aplican lo mismo que los tipos de cambios fijos como la convertibilidad después de procesos hiperinflacionarios y son muy efectivas y yo creo que lo trabajo en el libro digamos tiene que ver con cuestiones propias de los procesos hiperinflacionarios y de la dinámica de la formación de los precios en hiperinflación que es muy diferente a la actualidad porque en los momentos de hiperinflación la moneda deja de tener de ser no solo reserva de valor sino tampoco deja de ser una medida de los valores entonces uno no puede formar precios con la idea de me salió tanto y le aplico un 20% como forma precios la mayoría de quienes venden algo sino que que no son tomadores de precios para el mercado internacional todo el resto el 90% de los que venden algo le ponen un margen sobre el costo de producción o de compra-venta porque vos si le pones un margen a algo que compraste pero cuando vas a recomprarlo no te alcanza para reponer entonces la dinámica de precios es tan rápida digamos los aumentos que llega a haber incluso la hiper llega a haber tres remarcaciones diarias mañana medio día noche digamos de cerrar que casi la totalidad de los precios se terminan dolarizando vos le pones le fijas el precio al alfajor en dólares y sos quiosquero te fijas cuánto está la mañana el tipo de cambio le pones un precio te fijas cuánto está en medio día te fijas a la tarta cuánto está y vas remarcando y en los hechos esa dinámica lo que hace es que todos los precios se dolaricen es como si todos fueran commodities exportables o productos importados por eso la política de fijar el tipo de cambio que en su versión extrema es la reutilización pero podría ser una política de tal tipo de cambio fijo es tan efectiva a la solida de una hiper pasó en Ecuador pasó acá no sé Alemania después de la segunda guerra digamos de la primera guerra con precios hiperinflacionarios usar el ancla cambiaria tiene que ver con que se dolarizan los precios de la hiper ahora usar el ancla cambiaria en una economía que no está avanzando un proceso hiperinflacionario puede terminar funcionando mal hay menos la experiencia de los últimos años de retrasar el dólar los años electorales generó una baja de inflación pero relativa no fue la convertibilidad bajando de un saco una hiper sino que fue pasaste del 28 a 22 por ciento de inflación entonces podríamos tener un escenario de dolarización pérdida de la moneda nacional por todo lo que implica eso en términos de limitación de las herramientas de política económica y encima con inflación porque la dinámica no es de que los precios están dolarizados y por más que dolarice pueden seguir teniendo su propia inercia nosotros hacemos una propuesta que también la trabajamos del centro de estudios de Cagarin Ortiz porque yo la levanto acá en el libro soy autor de los grupos del centro de estudios así que me robé a mí mismo que tiene que ver con esta idea de la inercia donde así como los golpes sobre un precio clave el dólar, las tarifas, etc. generan un salto en los precios y después no baja más nosotros decimos bueno, vamos a la inercia al revés vamos a generar una estabilidad artificial de los precios y la vamos a proyectar por los mecanismos propagadores de la pauta salarial de los adquileres del costo financiero de la política cambiaria y la política de tarifa vamos a hacer una dinámica al revés para eso la propuesta nuestra es ir a un acuerdo de precios ahí hablando de esas herramientas que se engastan ir a un acuerdo de precios en el marco de un pacto social donde se plantea un congelamiento total de todos los precios de la economía no de un sector de tres meses nada más perro grande perro chico Gerber propuso un congelamiento de precios por tiempo indeterminado hasta el infinito nosotros somos peronismo si no lo formamos si logramos tres meses ya estamos contentos y planteamos que ese congelamiento de precios de tres meses después mientras duran esos tres meses se negocie una paritaria en salario real indexada al periodo de congelamiento entonces en vez de negociar un 70% porque pienso en patar a la inflación un 75% y quiero sacarle 5 puntos negociate a un 0 o 5 puntos arriba de la inflación a partir de esos tres meses de estabilidad y vas indexando la paritaria ¿qué lográs con eso? lográs que la estabilidad que generas en esos tres meses ya la incorporás en la pauta salarial esa baja en el piso y en el 0 ya lo proyectás en la pauta salarial decimos de hacer lo mismo con los alquileres digamos que el índice de locación tendrían que ajustar a partir de ese programa desde ese pedido de estabilidad lo mismo los créditos UBA hizo el medio automático lo mismo de conocer digamos todo eso medio se ajusta automático porque está indexado por la inflación del mes pasado y la tasa de interés hay que hacer a converger los créditos que son a mediano o largo plazo a tasas nominales habría que hacer en cierta forma una tabla de desagio digamos como se hizo en el plan austral para bajarlo a los nuevos niveles de nominalidad porque si vos te gastas un crédito al 70% y de repente te baja la inflación a un 5 o un 10 estás en el horno entonces hay que tener previsto eso la pauta salarial lo mismo la pauta tarifaria lo mismo y obviamente esto sería como el esquema general son 9 meses y después volver a paritarias libres porque la idea de mantener la indexación externamente puede tener un efecto contra producentes y después hay un shock sobre algún precio claro o sea que sería un programa total de 12 meses y después tenemos un montón de detalles que a mí me gustaría más abrirlo al debate y a los peros pero bueno nosotros decimos también hay que ser inteligente en materia de manejo de obviamente estamos en una presión de muy altos precios internacionales difícil es pensar una presión de que vuelvan a aumentar más más bien podemos tener algún alivio de precios internacionales probablemente en un tiempo pero sí traer venir trabajando algunas cuestiones de precios básicamente estacionales fruta madura carne cuando esto lo explicaba Schwarzen cuando Menem hizo la convertibilidad acordaron con Conto y Conto reventó el mercado de hacienda mientras lanzaban el planta de convertibilidad haciendo bajar la carne le pagaron bien era una carnicería era un shopping así que digo la inteligencia nos acordó y también después del congelamiento no oía una idea de los empresarios se manejan solos son gente responsable sino ponerle el secretario de comercio con una arma en la cabeza al estilo Moreno que lo llame todo el día a las 7 de la mañana para que después de 3 meses no te aumenten acumulados 4 meses o sea con todas las aristas y todas las cuestiones que tienen que ver con el manejo cotidiano y práctico de praxis de la economía argentina pero bueno un poco la propuesta entonces en términos sintéticos que ahí incluso está con simulación en resultados posibles etc. en distintos escenarios en un apéndice para no marear a los no economistas es generar una estabilidad de precio artificial bajar el piso inercial y proyectarlo por los mecanismos propagadores o sea usar la misma dinámica que utiliza la inercia cuando salta la inflación pero en el sentido contrario así que bueno en resumido lo que está acá en el libro y le digo a Fernanda que va a hacer unos comentarios me interesa mucho su opinión sobre la propuesta de ver cómo la ve bueno muchas gracias Fernanda bueno muchas gracias Martín ¿está? sí ya me quería sacar mi libro este es mío gracias Martín gracias a los compañeros y las compañeras de la casa que organizaron esto por supuesto a Andrés por permitirnos compartir el panel a Julián yo primero que nada perdónenme yo sé que Andrés es muy modesto pero quiero antes de valorar el libro que obviamente es lo que nos convoca también en principio quiero valorar el autor lo quiero decir porque en estos tiempos líquidos como dicen ahora los economistas y las economistas también nos acostumbramos a ver a muchos y muchas colegas justificando lo que hasta hace un día atrás criticaban así que la verdad que sentarse junto a colegas que a lo largo del tiempo sostienen una idea o en todo caso la perfeccionan y siguen sosteniendo sus posiciones sin necesidad de hacer malabares teóricos ni filosóficos ni ideológicos ni políticos para mí es algo que tiene un valor en sí mismo y en este sentido Andrés creo que es un fiel exponente y necesitaba decirlo en segundo lugar el libro me parece que es sumamente valioso primero es corto así que es fácil que todas y todos lo podamos leer no pueden pecar de vagos para no hacerlo es muy completo Andrés un poco lo decía hace un recorrido sintético que también lo hace de fácil acceso para un público general que no tiene que ser entendido en estos menesteres de la economía por esas cosas de la vida los que estamos en esta mesa y muchos de los que están en el auditorio también decidimos dedicarnos presenta una mirada que que es propia de la perspectiva heterodoxa de la economía que es el reconocimiento de las distintas escuelas de pensamiento que hacen a nuestra disciplina y no parte de un punto de vista dogmático diciendo bueno las cosas son así así y asá desde una perspectiva exclusiva que por ahí representa un porcentaje muy pequeño de la biblioteca económica hace un recorrido también muy valioso a mi juicio más allá de que por supuesto estamos focalizados en el presente y sobre todo pensando en el futuro pero hace un recorrido histórico que también es muy valioso algo de esto decía Julián también en su presentación y a mi juicio siempre la perspectiva histórica es fundamental porque es prácticamente imposible interpretar un fenómeno de cualquier naturaleza no solamente de naturaleza económica que hace a cualquier disciplina social si uno no tiene en consideración cuál es la historia que precede a la configuración de ese fenómeno si es que verdaderamente está nuestra intención entender el problema que estamos tratando y entender un problema es la única manera de construir una solución razonable y efectiva para ese problema si no somos repetidores de dogmas en definitiva hace un recorrido también histórico de los planes de estabilización y cuando digo histórico por supuesto siempre esa mirada incluye un marco teórico una lectura desde lo estrictamente económico de lo que han significado cada una de esas políticas su contextualización los resultados y la crítica por supuesto y bueno y obviamente como Andrés es un autor intelectualmente honesto dice lo que piensa dice cuál es su marco y desde qué lugar está hablando y finalmente como él bien decía como producto de un recorrido de estudio de trabajo de muchos años hace una propuesta que seguramente creo es la parte medular que mayor valor agregado le aporta a la obra precisamente por lo mismo que Andrés decía porque estamos en un momento donde necesitamos desesperadamente yo diría tener propuestas propuestas nacionales propuestas propias propuestas que tengan que ver con nuestra historia con nuestras necesidades con la necesidad de nuestro pueblo y no como siempre enlatados que lamentablemente la propia historia demuestra que han terminado siempre muy mal en nuestro país y en general en la mayor parte de los países donde se han aplicado y hay un elemento que cuando uno recorre todo el libro de Andrés está ahí dando vueltas ineludiblemente que es el dólar el tipo de cambio y el impacto que eso ha tenido a lo largo de toda nuestra historia y por supuesto también el presente sobre el fenómeno inflacionario en nuestro país y los impactos cruzados no solamente del tipo de cambio sino de cómo eso se conjuga con otros aportes inflacionarios o con otros impulsos inflacionarios como pueden ser sobre todo en este momento la evolución de los precios internacionales que en nuestro caso se potencia ese incremento muy significativo hacia décadas que no veíamos una situación de precios internacionales como la que hemos vivido en los últimos meses que también hay que decir no es un fenómeno que empezó en los últimos meses con la guerra en Ucrania sino que viene ya desde la salida de la pandemia un poco también Andrés lo decía lo vivimos acá pero se vivió a nivel internacional hubo un frenazo durante la pandemia ni bien se empezó a normalizar por decirlo de una manera la dinámica económica los precios empezaron a escalar con una serie además de dificultades de pollos logísticos de situaciones que tuvieron también que ver con el propio impacto de la pandemia es decir que hace y un año y medio más o menos que estamos atravesados por esta situación de shock externo inflacionario fuerte que además acá se conjuga cuando vamos a ver qué es lo que pasa con los precios domésticos con la evolución del tipo de cambio que venía con una tasa de evaluación más tranquila y que bueno lamentablemente también lo decía Andrés el acuerdo que se firmó con el FMI el FMI lejos de ser o de contener un paquete de políticas antiinflacionarias lo que contiene es un paquete de políticas inflacionarias e indexatorias la principal desde mi perspectiva obviamente es la indexación del tipo de cambio porque es un programa que obliga a la autoridad monetaria a mantener un nivel de tipo de cambio a niveles de enero digamos de este año con lo cual en la medida en que se acelera la tasa de inflación ese contrato que se firmó y que de nuevo lamentablemente y lamento tener que lamentarme tanto es una ley también que fue rubricada por el Congreso de las Naciones bueno esa ley que se aprobó subyace en ella ese programa de políticas económicas de condicionalidades de la política económica que incluyen esta exigencia de que el tipo de cambio vaya corriendo detrás de la inflación lo cual nos hace prohíbar que salvo que haya un salto de evaluatorio muy grande en algún momento que sería la única forma digamos no me quiero poner muy técnica pero salvo que haya un tipo de cambio que se acelere más y fuerte lo que va a ocurrir es que nunca va a alcanzar la tasa de evaluación a la tasa de inflación y el tipo de cambio va corriendo detrás de la inflación generando más inflación lo cual obliga de hablar más digamos y es una dinámica bastante peligrosa ¿no? en una economía que parte de un piso muy elevado de inflación nosotros estamos haciendo una proyección muy parecida a lo que decía Andrés creemos que este año por lo menos con las fotos que tenemos hasta el momento va a ser muy difícil pensar en una inflación al cierre de 2022 por debajo del 70 64 75% porque además los principales impulsos inflacionarios que hoy y esto tal vez es parte del drama más doloroso los principales impulsos y los principales mecanismos propagadores no están teniendo una respuesta concreta desde la política económica ¿no? hay inflación internacional se reconoce esto en el diagnóstico el impacto que el shock externo está teniendo sobre los precios domésticos pero no hay una política económica que responda a ese diagnóstico sobre ese que es uno de los principales impulsos inflacionarios se reconoce en el diagnóstico o en general por lo menos se reconoce en el diagnóstico que el tipo de cambio lo que ocurre con el dólar impacta sobre la evolución de la inflación doméstica pero se convalida una regla cambiaria impuesta por el Fondo Monetario que exige devaluar de manera persistente bueno lo mismo ocurre con el costo financiero porque ese mismo acuerdo también exige la indexación de las tasas de interés lo mismo ocurre si se quiere con las tarifas a excepción de los salarios que serían el único precio importante de la economía que aparece como ancla entre comillas y hasta ahí yo por ejemplo vengo de una reunión con un secretario general antes de venir a presentar este libro de un gremio muy importante industrial de la Argentina y justamente mañana abren paritarias y bueno ¿cuánto van a pedir? me consultaba eso ¿cuánto tenemos que pedir por lo menos para no salir perdiendo? porque bueno los laburantes ya vienen acumulando perdidas muy importantes en sus salarios en su capacidad de compra y en definitiva en su calidad de vida pensemos que sin ir más lejos miramos los salarios como cerraron el año pasado y estaban muy abajo del 2016 por poner un corte que no me digan que siempre comparo contra el 2015 ¿no? pero perdieron casi nueve puntos sobre el ingreso en esos años y si uno quiere mirar el 2021 contra el 2020 a pesar del crecimiento no sé hasta el paradojo a pesar del crecimiento importante que tuvo la economía o la recuperación de la economía en el 2021 creciendo por encima del 10% como tanto se resalta casi a diario pero en paralelo los salarios perdieron cinco puntos de participación en el ingreso entonces es lógico que los trabajadores en el escenario de estas características vayan a reclamar al menos una parte de recuperación del salario que han ido perdiendo con un costo de vida obviamente muy alto veíamos los datos de la canasta básica donde hoy una familia para no ser pobre tiene que reunir por lo menos 100.000 pesos ¿no? hace unos años atrás 100.000 pesos nos hubiese parecido mucha plata ¿no? y esto es lo que ocurre cuando tenemos este tipo de fenómenos como el que Andrés describe en su libro y obviamente más allá de las propuestas que pueda haber para atacar un proceso inflacionario la caracterización que tengamos obviamente lo que no se puede hacer con toda seguridad es no hacer nada frente al diagnóstico que uno tiene ¿no? sobre todo quienes son economistas de Estado uno no puede tener un diagnóstico donde hay una dos o tres variables relevantes o las que se quieran considerar en lo personal creo que uno tiene que identificar variables fundamentales no basta con decir que la inflación es multicausal porque obviamente no podés hacer una política una multipolítica digamos seguramente hay muchas causas que se complementan pero hay una o dos elementos que son los principales en la determinación de ese determinado proceso y no se puede no tener una respuesta o no se puede tener una respuesta que no sea congruente con el diagnóstico que uno mismo tiene uno puede tener un diagnóstico heterodoxo de la inflación y una receta ortodoxa para solucionarlo obviamente ahí no solamente hay un problema lógico sino que no va a funcionar al menos si el diagnóstico está aceptado yo digo que los precios internacionales impactan bueno la solución a eso difícilmente sea reducir el déficit primario del Estado que se yo probablemente no vaya a funcionar esa receta para bajar la inflación si la causa viene por otro lado así que en definitiva yendo a la pregunta concreta de Andrés sobre la propuesta y tal vez para disparar no se como estamos de tiempo un poquito el debate o habilitar alguna pregunta me parece que Andrés y seguramente algunos compañeros más del CESO que han sido parte del trabajo colectivo a lo largo de muchos años hacen una propuesta que es muy interesante en principio por lo que decía antes por el valor de la propuesta en sí en un momento donde las propuestas son necesarias y porque obviamente como lo dice el propio Bercovich en el prólogo del libro cuando uno hace una propuesta cuando uno blanquea un diagnóstico una posición y ofrece una receta frente a eso también es una manera de jugarse porque el que no hace nada no dice nada no se equivoca el que propone también corre el riesgo de equivocarse o cuanto menos corre el riesgo de encontrar hablar del otro lado a alguien que le diga no esto que está diciendo no va qué sé yo así que fijar una posición siempre implica también asumir un potencial costo no es que son todos beneficios y eso me parece que en general hace muy valorable cuando un intelectual se juega a plasmar y sobre todo por escrito una propuesta para que sea considerada y en lo concreto de la propuesta también me parece que es muy interesante que es un disparador muy interesante por todo lo que Andrés muestra de cómo van escalando los pisos inflacionarios en esa inercia acumulativa que se va dando a lo largo de la historia y una propuesta heterodoxa para el problema de la inflación en la Argentina que además propone como salida un programa que no suena a una locura no 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 está proponiendo congelar salarios por 10 años ni dejar de emitir ni poner 85% de retenciones digamos que es un programa viable razonable que nadie podría caracterizar como una locura como algo impracticable yo le decía medio un chiste medio broma más bien digamos que es un programa modesto que se conforma con congelar por apenas un trimestre los precios de la economía y buscar que los mecanismos propagadores a través de los cuales se va trasladando inicialmente la inflación a lo largo del tiempo actúen positivamente digamos a la inversa de cómo sin un programa en un contexto de dejar a ser funcionan de manera de manera regular así que cierro invitándolos a que lean el libro de Andrés sobre todo para los que inviten a quienes no son economistas a leerlo porque en serio se lee fácil se lee rápido es llevadero aporta muchos elementos sobre un tema que es absolutamente crucial y sensible siempre en la Argentina y seguramente aún aunque pusiésemos en práctica la receta de Andrés y tuviéramos un respiro con la inflación seguramente este es un tema que va a seguir siendo por mucho tiempo una cuestión de debate en nuestro país y probablemente en nuestra región y en el mundo porque seguramente no se termine la cuestión de la inflación acá así que me parece que está bueno que muchos y muchas argentinos lean este libro para no quedarse con la campanilla de lo que siempre aparece sobre todo en los medios de comunicación que es lo que más nos taladra la cabeza todas y a todos este latiguillo de que la emisión genera inflación de que el déficit o los o los desquiciados como decía Andrés que están en el Banco Central o en un gobierno o en el otro aunque desquiciados tuvimos por ejemplo en aquel momento la hiper estaba González Fraga y bueno y este se animó a una mega evaluación lo cual en la Argentina podría ser considerado un desquicio porque más que de la emisión o del déficit en general los procesos hiperinflacionarios han sido hijos de las megas de evaluaciones más que déficit fiscal y otras yerbas pero bueno leamos el libro leamos el libro de Andrés Aciaín que me parece que es un aporte muy interesante y vuelvo con lo que decía antes invitemos a otros amigos amigas sobre todo a los que no son colegas a leerlo y a tenerlo siempre a mano porque todos los días nos están bombardeando con ideas que no responden a la realidad de nuestro país y a nuestra propia realidad familiar y personal y es bueno tener estos elementos al alcance de la mano para poder pensar con cabeza propia y no quedarnos con lo que otros nos dicen y que además tantas veces ha fracasado en nuestro país así que creo que es hora más que razonablemente de probar con otras ideas de animarnos con otras ideas de fracasos ya estamos hasta acá y además me parece que está bueno también que esta nueva generación de la que alguna manera todos los que estamos en este panel y muchos de los compañeros que también están en el auditorio empecemos a ponernos los pantalones largos porque bueno más temprano que tarde somos la generación a la que nos va tocando ya tomar el toro por las astas o tomar las riendas de este país que nos vio nacer y donde además van a crecer y a desarrollarse nuestros hijos y creo que este tipo de iniciativas tienen que ver justamente también con esto como intelectuales como militantes políticos pero por sobre todas las cosas como argentinos y como argentinas hacernos cargo del destino que nos ha tocado y de la transformación que seguramente somos capaces y debemos ser capaces de impulsar de cara al futuro nuestra patria muchas gracias aplausos 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 aplausos